hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila y aquí vamos a estar miren cortando estos nopales nada más tengo dos buenos aquí pero pues vamos a llevarnos estos dos nopales para cocinar miren así bien bonito bien sabrosos vamos a agarrar este y lo vamos a poner en un plato y vamos a cortar este también lo voy a contar de una vez vamos a ver lo voy a poner aquí que se me cuide ahí que se me detenga ahí y vamos a darle y así vamos a agarrar estos dos miren aquí tenemos otro nopal aquí esto tiene este yo no sé por qué le sigue saliendo este esa con se llama a esa plaga no sé yo a este lo voy a lavar y le voy a quitar miren al cabo lavándolo le quitamos este tiene muy poquito y lo vamos a usar para comer vamos a ver dónde más encontramos nopales miren aquí tenemos otros aquí atrás de la bogambilia aquí atrás de la bogambilia vamos a cortar estos tenemos tres aquí así es de que vamos a agarrarlos para comer hoy nopales con chicharrones es lo que vamos a comer hoy miren aquí está este y yo creo que con esos vamos a dejarle ok miren aquí tenemos cinco nopales miren vamos a pelarlos así es de que aquí listo para pelar estos cinco nopales que ya pudimos a cortar vamos a ver qué tantos nopales podemos agarrar en esta temporada y a disfrutar nopales ok miren aquí vamos a pelar estos nopales son nada más me traje cinco así es de que con estos tengo para lo que ocupo hoy vamos a darle su peladita rapidito y luego pues a ponerlos a cocinar así es de que venimos 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 y terminamos de pelar nuestros nopales esto es lo que yo así es como yo los pelo este cuchillo a mí me gustan mucho porque son muy fáciles y bien rápidos para pelar los nopales a veces se ocupa uno más chiquito pero hay veces que es con estos yo los pelo mucho más rápido así es de que vamos a darle y a disfrutar de estos nopales y dos miren son los primeros de esta temporada así es de que vamos a ver qué tal qué tal nos salen porque yo los compro en la tienda del dólar pero pues ya si tengo aquí en mi casa pues claro que los voy a aprovechar y pues que hace yo que aquí los voy a tener a la mano nada más lo único pues el trabajo ya saben es pelarlos así es de que es la única cosa tener paciencia para pelarlos y disfrutar nuestros nopales desde casa nopales orgánicos así es de que esto es lo que yo hago miren vamos a darle aquí aquí ahí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, aquí como pueden ver, pues vamos a empezar a guisar nuestros nopales y le vamos a agregar una cucharada, dos cucharadas más o menos de aceite. Entonces enseguida le vamos a echar una cucharadita de ajo. Enseguida le vamos a poner un chitomate y un cuarto de cebolla. Y aquí le vamos a agregar estos filitos verdes que son regalo de mi vecina, así de que vamos a usarlos aquí en este nopal. Y aquí le agregamos los nopalitos, le agregamos vinagre de los jalapeños, eso es lo que le agregamos, eso es lo único que yo le pongo y pues sal de ajo, es lo que le vamos a sazonar a estos nopales. Y aquí ya listos nuestros nopalitos para disfrutar con unos amargos y chisarrones en salsa roja. Así es de que espero les guste la receta, muchas gracias por acompañarme, bendiciones.